Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el ex CEO de la máxima categoría Bernier Eccleston porque también aconseja a Sebastián Fetel tomarse un año sabático tal como lo hizo Mark Webber y bueno, como sabemos el corredor alemán no puede soñar con el asiento de Mercedes para la próxima temporada 2021 y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, una semana después de que tanto Sebastián Fetel y la escudería Ferrari anunciaran que van a separar caminos para 2021 la situación del piloto alemán sigue siendo bastante oscura en cuanto a la próxima temporada al respecto es por ello que el ex dueño de la categoría Bernier Eccleston se une a Mark Webber y le aconseja tomarse un año sabático bueno, según el ex mandamás de la máxima categoría un piloto cuatro veces campeón mundial como Sebastián Fetel no debería rebajarse por lo que la mejor solución para él después de cómo las puertas de Mercedes, Red Bull y Ferrari se han cerrado para la temporada siguiente sería tomarse un año sabático o intentar volver con más fuerza para 2022 bueno, según recoge el medio formulapassion.it Bernier Eccleston cree que la decisión más inteligente para el corredor alemán en estos momentos es alejarse un año de la Fórmula 1 y olvidarse los rumores con respecto a Mercedes y bueno, esto es lo que dice debería tomarse un año libre en 2021 e intentar posicionarse como mejor para 2022 no debería soñar con el asiento Mercedes ahí el poder está a la mano de Toto Wolf bueno, como sabemos el veterano inglés no ve razones por las que Mercedes debería fichar a Sebastián Fetel y bueno, y por qué Toto debería contratar a Fetel para su equipo cuando ya tiene a la superestrella Lewis Hamilton además hay dos pilotos que ya están en la pole position para ese asiento Valtteri Bottas y Russ Russell por ejemplo, a quienes Toto ha estado presionando durante mucho tiempo bueno, el próximo 3 de julio Sebastián Fetel va a cumplir 33 años de edad por lo que tomarse un año sabático y volver en 2022 significaría regresar con una edad de 35 años esta misma avanzada para la Fórmula 1 aunque Fernando Alonso estuvo compitiendo hasta los 36 y Kimi Raikkonen todavía activo con 40 bueno, como sabemos Kimi Raikkonen podría retirarse a finales de este año y bueno, por lo que todo puede pasar bueno, y bueno yo creo que finalmente Mercedes debería fichar o a Esteban Ocon o a George Russell o quedarse con o seguir quedándose con Valtteri Bottas y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao